Bien, lo que vamos a ver ahora es cómo resolver un problema muy común en Bahía cuando estás riendo personajes. Por ejemplo, mira, estoy tratando de crear este controlador para la rodilla de mi personaje. Y sucede que me aparece el siguiente error. Bien, entonces, nuevamente, y dice, handle must be valid and use Regate Spline Solver. Y tú dices, pero bueno, ¿qué puede ser? A lo mejor se me olvidó Horrific Transformation, el historial de la curva, ¿ya? Y para solucionar esto, no tienes que ni siquiera tratar de ver las propiedades del iKey, tienes que borrarlo, en definitiva, tienes que borrarlo, en resumen hacerlo o no, ahí lo borré, hay Key Handle Tool, pero, te va a salir a las opciones. Y acá está la solución. En KeyRank Solver debes elegir la opción RP. Seleccionas, PStrain, Forrector y OK. Solucionado. Bien. Bueno, esa fue la solución de este problema. Muchas gracias. gracias por su atención. Hasta pronto.